Vamos a conversar ahora con el fenómeno, Cartavera, su primer partido en el Estadio Cibao y tremendo batazo, fenomenal, ¿cómo te sientes? Me sentí súper contento, gracias a Dios en ese pasado, salí a buscar ese picheo más que este equipo de la Estrella, me tiran mucho adentro y salí a eso y le da gracia a Dios todo y seguir metiendo manos, trabajar fuerte cada día con eso Primer partido aquí en Santiago, suspendido por las lluvias, hoy se logró jugar o sea, ¿qué pensaban ustedes sobre eso? No, sabes, el equipo estaba bien enfocado, lo vi, el equipo estaba bien tranquilo, sabes pero nada, como decirle, este fue el primer partido aquí, me fue bien, gracias a Dios hice una buena expectativa y nada, y los próximos juegos, meto en manos cada día más y darle la gracia a Dios por todo ¿Cómo va la armonía del equipo? La armonía está buena, la armonía está buena, el equipo está haciendo un buen trabajo en el terreno y también lo que en el bateo, tú sabes nada, como decirle, seguí así y gracias a Polonia, trabajo cada día con Polonia a los que en el bateo y me ha ayudado mucho y lo respeto mucho y le doy muchas gracias por todo ¿Qué pesa sobre tus hombros la etiqueta que eres un pelotero que no debe fallar, que no puede fallar, que se espera mucho de él? Bueno, como decirle, cada quien falla, tú sabes, pero como decirle, yo siempre trabajo lo mío, siempre vengo temprano al play a trabajar a la cosa, como decirle, este mundo falla y nada, y cada uno que vaya a coger los faves, tú sabes, coger mi picheo ¿Cómo ves la liga, los demás peloteros nobeles que al igual que tú, están agotando su primer año y que han comenzado muy bien? Ejemplos de los jugadores de los gigantes, algunos jugadores de las estrellas, para no mencionar sus nombres, que ya están haciendo la competencia a ti para el jugador de Novato del Año, que eres de los de los primer año Claro, como estás diciendo, sabes, he jugado con un par de muchachos, un par de compañeros mía allá en noble A, sabes, ellos son buenos peloteros también, pues nada, como decirle, yo seguiré trabajando cada día más y nada, y si Dios quiere ver que sabe, yo único que sabe lo que haga es seguir trabajando y voy a meter más a ver si me llevo Novato del Año. ¿Qué piensas de Marcelo Zuna, de Junior Lake, de Jonathan Galvez? ¿Qué piensas sobre esos jugadores? Zuna son buenos peloteros, bueno, sabes, jugué con ellos en la Four Leagues, son buenos peloteros, tienen buenas expectativas, son, sabes, ya, como decirle, yo voy a haber jugado con ellos y yo ya los conozco muy bien, tú sabes, como decirle, ellos me conocen a mí también, no saben que son tremendos peloteros y, claro, como decirle, seguirte metiendo mano. Oscar Tavera es el fenómeno con nosotros, gracias y pa'lante. Muchas gracias.